Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la cele. El humor está presente en este histórico momento. Algunos mensajes sorprenden y vaticinan la victoria de Colombia. La creatividad se ha dejado ver en redes sociales con los memes. Algunas de las imágenes son, por ejemplo, este meme de la selección argentina y su comentario fan de su relación a Messi y el tropeo. La comparación entre Colombia y Argentina va en todos los ámbitos, como este meme del Papa y el Padre, Diego Jaramillo, del Minuto de Dios. ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Dios mío, en tus manos colocamos este partido que ya pasó y la gran final que llega. Los memes incluso hablan del estrés que tienen las personas porque llegue el pitazo inicial, como este de James, esperando que sean las 8 de la noche, y el de Mr. Bean, que a día tan largo. Incluso las personas han puesto hasta West Hall como uno de los refuerzos de Colombia. Los memes también hablan del día cívico y los que posiblemente tendrán que ir a trabajar en lunes.